En honor a todos ustedes que llegaron a tiempo y tratando de ser lo más japonistas posibles, vamos a comenzar entonces Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir Se agradece, quienes nos conocen ya sabrán que hace mucho tiempo que estábamos esperando poder finalmente hacer este evento que iba a ser de hecho en su inicio aquí también en la librería del GAM así que agradecemos también a la librería del GAM por abrirnos siempre las puertas y ayudarnos a difundir la cultura japonesa Bueno, primero que todo me presento, yo soy Constanza Veloso, soy editora y directora de Ediciones Cero y tengo también el honor de ser parte de Japonistas Chile, que es una entidad que vamos a estar representando en este evento que es finalmente el lanzamiento de esta publicación llamada Japonistas Libro, Sociedad y Costumbres del Japón que es el segundo libro de Ediciones Cero y el primero de Japonistas para comprender este libro, de qué se trata este libro, hay que conocer Japonistas Chile, ¿no? que voy a partir haciendo una muy breve definición de ellos es una entidad que nació hace 3 años ya, a través de un blog, un blog que difundía parte de la cultura japonesa y que hoy en día cumple de hecho 3 años y para conmemorar estos 3 años hemos hecho un libro con las publicaciones que ya habíamos explorado tratando siempre de profundizar y abordar todo lo que sea referente a la cultura japonesa Este primer libro es el primer intento por tratar de hacer comprender lo que es la cultura japonesa en sí, ¿no? Las últimas décadas de Chile, sobre todo las últimas generaciones, las últimas 3 generaciones por lo menos han estado muy influenciadas por lo que es Japón, sobre todo por la cultura post-japonesa y hoy en día es muy común vernos rodeados de cultura japonesa, ¿no? de eventos de anime, de eventos culturales de Japón del sushi, de talleres de idioma, del ikebana y de un montón de actividades japonesas que hoy en día la gente se anima a realizar y sin embargo vemos que hay todavía un desconocimiento bastante grande acerca de lo que realmente es Japón y hay que entender también que Japón es hoy en día un país muy distinto a lo que lo era antaño por lo tanto ese Japón del que seguramente muchos quieren conocer no es hoy en día ese Japón y eso es algo que incluso la literatura japonesa contemporánea ayuda a concretizar desgraciadamente lo que hace Japonistas Chile, manifestado y concretizado en el Japonista Libro es tratar de dar una luz acerca de lo que realmente es ese Japón tradicional que la gente trata de buscar continuamente en este libro participa toda la entidad de Japonistas Chile, prácticamente toda yo como editora y el resto como escritores que es también su primer debut, su primer intento también de convertirse en autores y difusores de lo que es la cultura japonesa a Diego Fredes, a Yael, a Pablaza, a Rene Díaz que nos acompaña siempre en el lado audiovisual a Andrea Ladino, a José Guajardo, a Kieske Itomi y por supuesto a Pablo Delgado que es el fundador de Japonistas les agradezco profundamente que hayan colaborado en hacer este primer intento y esperamos que surjan más tomos de Japonistas para seguir abordando más lo que es la cultura japonesa más adelante me gustaría que ellos mismos se presentaran, que les contaran un poquito más acerca de lo que hace Japonistas pero ahora quiero dejarlos para seguir presentando el libro en sí a una persona que está más que capacitada para hablar de esto que es posiblemente el icono más grande en cuanto a idioma y cultura japonesa que es Marcela Chendía que me está mirando con caricoa pero es verdad Marcela tiene una amplia trayectoria dentro de la cultura japonesa ella es profesora de idioma, profesora de literatura japonesa tiene una amplia trayectoria enseñando en el Instituto Cultural Chileno-Japonés ha estado muchas veces en Japón y ha incluso publicado sus propias traducciones publicó en 2017 100 poetas, un poema por Editorial Puerto Propio y este año en Editorial Los Tángolas, que por cierto está aquí en la juría del libro publicó De lo Escrito en mi abanico, que es una colección de poemas de Bacho está totalmente recomendada así que sin decir más, esperando que puedan conocer un poco más de Japonistas y de este libro los dejo con Marcela Chendía Buenas tardes, mi nombre es Marcela Chendía primero que nada agradecer mucho a Constanza por la invitación es un gran honor para mí que me hayan invitado a presentar este libro voy a tratar de no extenderme mucho porque evidentemente es la presentación de Japonistas Libres y por lo tanto los que más tienen que hablar hoy día son los japonistas así que voy a hablar más que nada de lo que me generó a mí el libro ha sido una suerte de camino, por decirlo de alguna manera cuando recién Pablo empezó a publicar en redes sociales que se venía todo el libro a mí me llamó mucho la atención el título Japonistas Lilo ya lo va a hacer la entidad multiplataforma japonista puede ser que ahí yo entiendo un poco el libro pero después cuando sale el subtítulo Sociedad y Costumbres del Japón incluso me acuerdo haberle preguntado en un comentario en Facebook a Connie que fueron del Japón en Japón o del Japón en Chile mejor no del Japón, en Japón entonces ahí como que no me calzaba la entidad japonista con Sociedad y Costumbres del Japón japonistas son acá en Chile van a hablar de lo que es en Japón como que no me calzaba una cosa con otra pero después cuando Connie me invita a hacerla a presentar el libro y por supuesto me pasa el libro para que yo lo vea ahí todo tuvo sentido y quedó muy claro la razón del título, el contenido y todo lo demás porque resulta que son una serie de ensayos de nuevo me volvió a pasar esta suerte como de no entendimiento cuando veo el índice y en el índice no venían los títulos de los ensayos sino que venían los títulos, es decir, los nombres de quienes habían escrito los ensayos entonces de nuevo era como un poco autorreferente todavía me parecía como un poco raro pero empiezo a leer los ensayos porque sí leí el libro empiezo a leer los ensayos y me voy dando cuenta de que cada ensayo era el trabajo investigativo pero a su vez la visión propia de cada uno de los japonistas sobre el tema que estaban tratando y eso yo creo que es muy interesante sobre todo en estos tiempos donde se ha perdido un poco la costumbre de una literatura más técnica por decirlo de alguna manera tenemos súper claro que las generaciones leen menos que en el último tiempo ha habido un rebrote de la literatura en cierta medida pero una literatura también distinta a lo que se entendía antes como literatura hay muchos blogueros o youtubers que hacen sus libros y evidentemente es una literatura muy distinta la que había antes entonces yo encuentro que japonistas tiene una característica muy interesante como libro porque si bien es un libro investigativo trae ensayos sobre distintos tópicos pero están hechos de tal manera que si bien entregan información muy importante información que se nota cuando uno lee que se hizo una investigación muy seria pero está escrito en un lenguaje muy cercano un lenguaje muy fácil de entender no se fueron al tecnicismo no se fueron a eso que muchas veces les da a algunos autores de investigación a tratar de demostrar que saben más que el resto y entonces utilizar términos extraños o cosas referenciales que el que está escribiendo solamente entiende y que uno tiene que ir a buscar una referencia acá no, está escrito de una manera que cualquier persona lo pueda entender con la suficiente información de background para que uno no necesite salirse a buscar otra información para entender de lo que está hablando y además la otra característica muy importante encuentro yo del libro que es un libro que abarca un abanico muy amplio de temas no es un tema en particular nos encontramos con cosas que son más bien históricas desde el punto de vista de la generación en Nikkei por ejemplo muy interesante de cómo se ve esta vida de un Nikkei en Chile también lo vemos desde el punto de vista de este concepto de Hafu que también es un concepto muy interesante como está abordado en el libro porque hasta el momento yo siempre que había visto ese término era visto desde un punto de vista despectivo y en cambio acá en el ensayo sobre lo que es Hafu que evidentemente no se lo voy a decir porque para eso ustedes deben leer el libro da una visión completamente distinta y entendemos también de que también puede tener una visión positiva y que todo depende de cómo la persona lo sienta y lo viva tenemos además investigaciones que son más bien desde el punto de vista histórico o sociológico entonces cumple nos entrega al que quiere saber más sobre Japón al que quiere profundizar un poco más tenemos en un libro que si bien se ve muy flequito en realidad tenemos muchos ensayos muy buenos muy bien investigados muy bien escritos fáciles de entender y que nos permite después de haberlo leído quedarnos con esa sensación de que entendemos un poco mejor lo que es Japón como concepto como un concepto cultural sociológico histórico entonces en ese sentido creo que es un aporte muy muy importante a lo que es la literatura investigativa sobre este concepto macro gigante y que se podría crear una biblioteca entera y todavía no habríamos terminado que es Japón entonces eso encuentro de que después de leerlo el título hacía completamente sentido el índice hacía completamente sentido y quiero felicitarlos porque no es fácil escribir un ensayo investigativo pero que no quede pesado cuadrado técnico sino que quede una cosa que se hace agradable leer yo les digo yo los leí muy rápido así leía uno después leía el otro después leía el otro porque de verdad eran muy interesantes eran muy agradables de leer y eso no es algo fácil parece fácil pero no es algo fácil escribir para que quede así entonces nada recomendárselos absolutamente es un libro que todos los que están interesados en Japón independientemente de cuál sea su interés en Japón porque el texto abarca como les digo muchos temas distintos deberían leerlo ya sea que les guste el anime que les guste el manga que les guste el arte marcial que les guste la historia los samuráis lo que sea que les guste en Japón deberían leer el libro porque de verdad les va a dar un conocimiento de adentro de lo que es Japón mucho más profundo y que de verdad los va a enriquecer así que quiero felicitar a todos y cada una de los japonistas porque de verdad el trabajo que hicieron fue maravilloso y nada desearles que este sea el primero de una serie de libros y que después tengamos japonistas libros dos tres cuatro y así sucesivamente y que japonistas también como multiplataforma también sigue existiendo muchos años quiero salir un poco del libro y aprovechar de felicitarlos es un aniversario recuerdo que cuando estaban recién empezando y Pablo tenía el programa en la radio una vez me invitó a que yo hablara un tema y yo creo que nunca pensamos yo creo que que nadie pensó que íbamos a estar tres años después y todo lo que ha crecido una incidencia que les voy a dar yo tengo una relación muy cercana con la embajada de Japón en Chile específicamente con el departamento de cultura y ellos me cuentan de que esto yo no se los conté que no salga de aquí por favor yo no lo sé me comentan que dado el trabajo la seriedad el profesionalismo ellos toman la decisión de que japonistas sea el único medio oficial que ellos van a usar de aquí en adelante y eso les digo que no es poco no es fácil entonces de verdad el trabajo que ustedes han hecho en todo este tiempo tienen que sentirse orgullosos de ellos y nada sigan trabajando camparte que las hay gracias muchísimas gracias Marcela estaba ansiosa también por leer tu opinión sobre el libro estamos muy nerviosos doki doki así que muchas gracias por esta presentación quiero rescatar lo que menciona Andrea perdón Marcela acerca de la diferencia que tienen los artículos los temas la forma de escritura y eso tiene que ver también con lo que es japonistas chile japonistas chile es una entidad multiplataforma y holística que busca es decir abarcar todos los temas posibles como dijo Marcela encontramos de cultura pop de anime de la historia japonesa de lo más ser japonistas chile ser un medio de difusión holístico sobre lo que es realmente Japón y como dijo también Marcela no es fácil porque muchas veces lo popular se opone con lo formal o con lo académico entonces ¿qué hacemos con eso? todos los que estamos acá somos profesionales en un área en distintas áreas también somos holísticos somos una entidad holística por lo tanto lograr hacer esto y que quedara de una manera amena fue también un riesgo que decidimos correr entre todos así que le agradezco a Marcela que haya disfrutado el libro es la idea personalmente como editora y como lectora también quedé conforme hay plumas maravillosas tengo que decirlo cada artículo es distinto cada uno de los chicos escribe de una manera distinta placentera amena sencilla pero siempre respetando la formalidad que exige también un libro y por supuesto lo que aprendemos de la cultura japonesa así que me sumo a esas palabras y quisiera que nos desplayáramos en conocer este libro entendiendo lo que es japonismo y para eso quisiera que los mismos japonistas nos explicaran realmente quiénes son así que los presento a ellos o ellos se presentan como quieran como lo podemos hacer que la editorial los presente mejor ya partamos entonces por el orden tenemos al lado de Marcela a Paulo Delgado Rodríguez él es historiador profesor de historia él lanzó el libro Saldai Chen Long 20 años de Dragon Ball en Chile el año pasado también y es el fundador de Japonistas Chile él fundó Japonistas Chile como un blog hace tres años el 21 de diciembre del año 2016 estamos ya justo a un cumpleaños así que es muy es muy propicio este lanzamiento cuéntame Paulo cuéntanos a todos qué qué decir en torno a japonistas que llevan tres años conmemorados por este libro bueno gracias a todos por la asistencia primero que todo gracias Marce qué bueno qué bueno que te haya gustado el libro pero como dijo con eso un rato atrás había inquietud de inseguridad con el libro porque son muchos estilos que se juntan en uno entonces no sabemos si iba a pegar o si se iba a disolver absolutamente pegó me gustó yo también me lo leí hace un par de semana atrás fue de lectura rápida efectivamente de hecho el libro el Saldai Chen Long que lo estrenamos aquí el año pasado yo mismo lo escribí pero yo me moré mucho más en leer ese que este porque el otro es de carácter investigativo tiene mucha información pero este si bien tiene información es justamente ameno tiene esa no sé yo no soy de literatura pero puedo decir esa magia que hace que uno se enganche y lea y lea y se salta los artículos y siga avanzando y yo por lo menos quedé muy contento con el trabajo de los japonistas que escribieron acá cada uno tiene su estilo y los mira desde su punto de vista y respetaron toda la línea editorial de japonistas que yo he sido muy puedo decirlo hinchador con la línea editorial ellos saben los motivos por qué la línea editorial es así que trata de ser bien armoniosa muy japonesa la línea editorial y que ha funcionado estos tres años bueno y con respecto a la pregunta de Konin ya tengo aquí mis palabras escritas prefirí esta vez escribirla como el año pasado que las dije porque son ideas que les pensé muy bien dedicadas aquí a los japonistas presentes y también al público bueno primero que todo aquí tengo el saludo para ustedes para nuestros invitados ya sean familiares amigos colegas gente que conocimos hace poco bueno primero buenas tardes a todos entonces los presentes invitados agradecemos profundamente su compañía el día de hoy y durante este fin de semana que conmemoramos tres años desde que se creó la agrupación saludamos de manera especial y cordial a la prensa presente a nuestros invitados de honor familiares y amigos que aquí tenemos varios afortunadamente en cuanto a los japonistas que me pregunta Constanza en nombre de todo el equipo japonista quiero expresar mi más profunda felicidad y satisfacción por este nuevo logro que hemos conseguido como grupos profesionales dedicados a la investigación y difusión de la cultura japonesa en Chile desde que se creó el proyecto de japonistas Chile a finales de 2016 tomé la decisión de que cada año se cumpliera que se cumplieran metas cada vez más ambiciosas y que siempre fueron en función de la difusión cultural y acercamiento entre culturas aparentemente tan distintas y lejanas como la chilena y la japonesa es así como en 2017 logramos llevar a cabo diversas charlas en torno a los 120 años de relaciones Chile-Japón en 2018 logramos poner al aire como bien dijo Connie en japonista radio que fue un programa que tuvo una temporada larga y que todos los episodios están disponibles en Youtube donde difundimos la cultura japonesa ahí estuvo Mars invitada y entre otros profesionales nos expandimos a esas redes sociales de gran alcance y este año logramos lanzar nuestro primer libro como agrupación de profesionales siendo el primer libro de estudios y difusión de la cultura japonesa escrita completamente por chilenos Nikkei y Hapu en Chile el funcionamiento de japonista Chile así como en la elaboración de japonistas libro no hubiese sido posible sin la integración de los japonistas aquí presentes cada uno de ellos se fue uniendo al proyecto a lo largo de estos primeros tres años de existencia aportando sus conocimientos disciplinarios así como sus vivencias personales con la cultura japonesa lo que le ha dado a la agrupación o identidad grupal que se ha ganado el aprecio y seguidores de un amplio y variado público es por esto que se agradece públicamente a cada uno de ustedes Constanza, José, Melisa, Andrea, Quez y René por confiar en japonistas Chile aportar voluntariamente su tiempo y conocimientos y desear permanecer en el indefiniente pero de manera especial tal como Ulis el año pasado agradecer nuevamente la posibilidad de que Coni Constanza nuestra editora general y directora de ediciones CELOR nos haya ofrecido la posibilidad de crear nuestra primera publicación de difusión cultural que como bien dijo Marce es necesario para estrechar los lazos de ambos muchas gracias Coni por eso aplausos si quieren a falta de música agradecer los aplausos también deseo agradecer a las familias que están detrás de cada uno de nosotros ya sea por tolerar tratar de entender o apoyar nuestro acercamiento y estudios en la cultura japonesa en Chile finalmente agradecer a la organización de la FURIA Libro que nos consideraron dentro de su actividad oficial en lanzamiento colaborando especialmente con la difusión y por supuesto a la librería del GAM por seguir ofreciendo nuestro idóneo espacio para poder presentarles nuestras publicaciones así que muchas gracias a la librería del GAM FURIA Libro y Marce y gracias también a los familiares presentes y a los amigos y seguidores que estén aquí muchas gracias respondí tu pregunta con eso de japonistas quiero seguir abordando a los japonistas para que todos nos den un poco de su opinión tengo al lado mío a Kieske Itomi Villalobos un integrante muy importante muy especial que se unió hace muy poco de hecho Kieske es una de los más recientes integrantes de japonistas y que deberían darle un premio por la integración porque logró aportar un integrante muy bien a japonista y ha sido un aporte tremendo hoy en día es el secretario de japonistas Chile y ha hecho un trabajo maravilloso apoyando y por supuesto entregándonos una perspectiva que difícilmente podríamos encontrar en los integrantes Kieske es Nikke que es una palabra que seguramente se han ido a restaurantes peruanos han escuchado por ahí pero que poco tiene que ver realmente con eso quiero darle la palabra Kieske para que nos cuente a él quién es qué significa brevemente lo que es ser Nikke y y cuál es su aporte y su visión de japonista y qué es lo que él espera para el futuro en japonistas ¿qué es? ¿Está mal tira conmigo? Sí Bueno yo soy Kieske Itomi soy como dijo Connie soy Nikkei soy ya Yonsei cuarta generación y claro cuando a mí me invitan o sea la Connie lo dijo o sea yo soy el pajarito nuevo de japonistas perdón si me emociono o estoy algo nervioso pero a mí Paulo me invita a principios de año ¿no? Sí a formar parte de japonistas y me comenta del proyecto que tienen del libro de japonistas y me invita a participar yo dije ¿cómo? Claro yo soy estudiante de historia en la Diego Portales de hecho ahí nos conocimos entonces yo digo bueno ¿de qué escribo? ¿cuál es mi tema? y mi tema justamente es lo Nikkei y como dijo Connie la identidad Nikkei acá en Chile al menos parece que está como muy oculta detrás del concepto de gastronomía Nikkei ¿no? esta fusión de la gastronomía peruana y japonesa pero va más allá la identidad de Nikkei va mucho más allá y entonces eso es lo que quise escribir en el fondo en el libro ¿qué es la identidad de Nikkei? pero no solo explicar qué es la identidad de Nikkei porque yo de alguna manera no puedo entender la identidad de Nikkei si yo mismo siendo Nikkei no la puedo entender entonces partamos definiendo qué es lo Nikkei de alguna manera es aquellos japoneses que emigraron de Japón a principios del siglo XX y se instalaron en América en palabras muy simples es eso pero todos sabemos por supuesto que hay una mayor complejidad ¿no? muchos autores dicen que no se puede ser japonés fuera de Japón y ahí está el conflicto y eso claro yo lo abordé de una manera muy lo quise abordar de una manera muy profesional por así decirlo no por lo que mataña a mí como estudiante de historia pero es imposible no abordarlo de una manera más personal y es que claro uno siendo Nikkei sí tiene un conflicto identitario porque uno no se siente chileno uno puede yo nací en Japón pero a los meses de nacer vinimos acá a Chile entonces he vivido en un hogar chileno me he relacionado con chileno un chileno más pero aún así en estos 22 años nunca me he sentido chileno y el conflicto está en que si yo hubiera estado en Japón tampoco me hubiera sentido japonés y ahí está el conflicto entonces para los primeros inmigrantes esto fue realmente mucho más fuerte porque claro entonces que somos y ahí es donde nace el concepto Nikkei y ahí es donde uno se auto reconoce como Nikkei entonces ya yo no soy chileno yo no soy japonés yo soy Nikkei y yo estoy orgulloso con esa identidad y eso de alguna manera es lo que yo vengo a plasmar acá en el libro y esa identidad Nikkei es algo que yo he descubierto gracias a que yo entré a Japón o sea si yo no hubiera entrado a Japón yo no hubiera podido reconocerme como Nikkei y probablemente todavía estaría en este conflicto entonces ahora yo lo puedo asumir de mejor manera y eso yo creo que más allá de la la experiencia profesional que he recibido de la experiencia personal que también ha recibido gracias a ustedes porque ya no es como un grupo de de compañeros profesionales ya es un grupo de amigos claro, o sea para mí ha sido una experiencia realmente de crecimiento como persona porque yo gracias a esto por fin me puedo reconocer a mí mismo como Nikkei sin conflicto de identidad y ya de alguna manera muy orgulloso de lo que yo soy así que no sé qué más agregar sin dar spoiler sin dar spoiler pero muchas gracias a todos por venir muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan la familia siempre está ahí siempre apoyando a los amigos entonces también como dijo Pablo siempre nos soportan con nuestras coponerías entonces muchas gracias a todos agradecer a todos muchas gracias que es que no estamos bien así muchas gracias que es que todo lo que Kieske habló es uno de los temas más interesantes que el japonista puede aportar y como dijo Kieske eso lo abordó en el primer artículo del japonista él abre el libro hablando de este tema y lo hace precisamente desde la historia que es que no solamente habla de su situación y de su vivencia como Nikkei sino que también aborda todo lo que vivieron sus antepasados su familia su historia durante la época en que los japoneses miraron a Chile por lo tanto nos invitamos a todos a leer esto que de todas maneras ayuda a comprender que fue y que sigue siendo Japón y que es el Japón que llegó acá me gustaría ahora pasar a un integrante muy importante que me está diciendo no, no, pero sí este viene que es Andrea Ladino Gatica Andrea también es un integrante muy importante es curioso porque Andrea y Kieske tiene mucho en común y a la vez no porque mientras que Kieske es Nikkei Andrea es Jafo que es un concepto que puede parecer parecido pero realmente no lo es tanto esperamos que Andrea nos hable un poquito de eso sin spoiler tampoco en lo que tiene el contenido del libro pero los artículos de Andrea conforman gran parte de lo que es el libro y ella más que nadie dentro del grupo sabe cómo escribir desde una perspectiva muy personal Andrea también está muy conectada con la literatura y desde la literatura también siento yo al menos estoy erocubrando que logra también expresar una personalidad muy única y logra expresarla y escribirla de una manera muy personal y muy amena hay información hay datos hay verdad hay historia hay experiencia personal en todo lo que lo que escribe Andrea así que me gustaría que la pudiéramos escuchar a ella adelante Andrea muchas gracias Cody buenas tardes yo soy Andrea Lavino como dijeron soy mitad japonesa por parte de mi padre y mitad chilena por parte de madre mi madre está ahí saluda madre por ella estoy aquí eso significa ser jafo en términos simples ser mitad y mitad a diferencia como dijo Pablo que los padres agradecer a los padres por soportar las japonerías mi madre soportó lo otro el odio soportó cuando yo le decía ¿por qué tengo que ser mitad japonesa? ¿por qué no puede ser mitad cualquier otra cosa? ¿por qué Japón? porque para mí hace un conflicto no es la cosa más fácil del mundo ser mitad japonesa como puede ser la diferencia de ser como mitad italiana que está como mucho más como asimilado claro muchas gracias es mucho más similar a esa cultura aquí en Chile por ejemplo en los Nikkei tienen diferentes tipos de nombres para diferenciar la descendencia como dijo que es que él es John 6 por ejemplo los italianos o los turcos o no sé las generaciones que pasan no tienen ese tipo de o no sé en realidad no sé si tienen pero no es tan diferenciado como es la cultura japonesa y eso para mí hace un tema de conflicto porque cuando me intenté antes antes de entrar japonesa intenté abordar mis raíces japonesas sin ese odio y sin tanto miedo encontré que estaba la comunidad Nikkei en Chile y si bien son también mitad japoneses o o si bien tenemos cosas en común porque todos somos descendientes de japoneses no me encontraba como o sea no encontraba el Japón que es cornifera no lo encontraba en esos grupos no voy a entrar en detalles porque está en el libro no voy a hacer spoiler pero me sentía como como no sé como que algo me falta como que no es como suficiente no me explico para mi hermano no me podía explicar yo de nuevo otra vez me alejaba todo del tema de japón y no no quería japón yo soy chilena no soy chilena no quiero nada con ella pero de repente un día facebook es muy útil a veces y revisando las noticias sale un mensaje de que se estaba necesitando colaboradores para un blog era relacionado con japón obviamente y miré y dije ah esto debe ser los típicos otakus no voy a entrar ahí paso voy a saltar pero no sé por qué dije ya voy a dar para ver qué se buscaba qué se necesitaba para entrar qué eran los requisitos y veo y bueno sí había obviamente cultura pop japonesa pero también leí el currículo de Pablo y bueno salí ahí que era ex profesor de historia y estaba muy relacionado con la cultura también más tradicional de Japón y eso me dio un poquito de confianza y bueno ahí mandé mi solicitud y bueno la carta bueno todo el formal el formalismo japonés que también Pablo corre por su pena y a los pocos días me llegó la la respuesta y que sí me aceptaba y porque ya escribía reseñas de libros y también de literatura japonesa entonces por ahí por ese camino entré y bueno fue como una experiencia ha sido una experiencia súper enriquecedora me he podido conectar con mis raíces gracias a la literatura japonesa pero gracias también a este grupo que me ha dado como las libertades para expresarme sin juzgarme y también dándome un espacio para poder yo seguir desarrollándome y buscando mis raíces porque yo todavía sigo en la búsqueda o sea no no digo ya me siento totalmente completamente realizada como mitad chilena y mitad japonesa no siempre hay una siempre hay como cosas ahí bueno y están en el libro no lo voy a hacer después así que yo creo que eso es como lo o sea lo que más le agradezco al grupo japonista que me hayan dado el espacio y sobre todo a Connie quiero agradecerle porque no es fácil editar un libro no es fácil editar cinco plumas distintas y dejar un libro que se lee muy rápido como dijeron pero no solamente se lee rápido sino que lo que se lee se queda que es lo más importante así que muchas gracias Connie tú eres la seca aquí y muchas gracias Pablo por esa genialidad se te ocurrió un día crear un grupo para personas que aman Japón y aunque yo no amé Japón igual tengo un espacio aquí muchas gracias te lo agradezco de corazón kokoro muchas gracias Andrea también le agradezco a ella porque como comenté en un principio Andrea compone la mayor parte de lo que es japonista el libro y en textos que son maravillosos que son conocimiento que son historia pero que a la vez son historias personales son vivencias y Andrea que con ella conformamos el comité de literatura de japonistas chilen es una pluma maravillosa que es un placer leerla así que muchas gracias a ti Andrea también y finalmente quiero darle la palabra a otra persona muy especial José José Guajardo es estudiante de historia está casi terminando y él se caracteriza por tener un interés particular en el Japón más tradicional que es algo que se ha perdido hoy en día que cuesta conocerlo y José es una persona especialmente detallista le vamos a pedir que no sea tan detallista en esta oportunidad pero hizo un artículo maravilloso en torno a Kioto y a todo lo que Kioto ofrece como ciudad tradicional le doy la palabra entonces a José muchas gracias Colin como bien dijo mi compañera mi área es el Japón que fue que fue hace mucho la verdad y bueno ¿qué es lo que significa japonistas para mí? bueno yo entré a japonistas creo que en septiembre del 2018 ¿y por qué? porque me salió en las redes sociales la noticia de que Pablo había sacado el libro Sal de Eichel Long y que también compartía o sea él era historiador yo era estudiante de historia entonces compartíamos el área entonces yo fui a verlo a una charla que tenía sobre historia del manga entonces ahí conversábamos y me dijo tú puedes entrar a japonistas chiles de cierta de cierta manera entré y desde ahí ha sido algo que no puedo explicar la verdad he encontrado amigos cercanos y es tremendo me emociona un poquito de la verdad sí han sido dos años o sea un año y medio de trabajo arduo de avanzar en lo que son mis sueños de verdad porque mi universidad tiene como enfoque latinoamérica y lo que a mí me interesa es el lejano oriente entonces esa comprensión que no encontré en cinco años de universidad la vengo a encontrar ahora en japonistas chiles de verdad y de hecho japonistas me da el espacio para explayarme en las áreas de conocimiento y eso es algo que le voy a agradecer siempre y espero esto prospere mucho más sobre el artículo como bien dijo Connie que el tema de los detalles no me voy a explayar mucho Kioto es una ciudad que para Japón significa mucho de hecho es de las ciudades más antiguas de Japón junto con Nara y entonces no solamente la antigüedad le da importancia sino todos los procesos que han ocurrido en Kioto de hecho esta ciudad se funda antes del año 1000 después de Cristo y entonces una serie de procesos y de hechos le dan trascendencia especial a Kioto de hecho hasta la actualidad hasta la actualidad no voy a dar spoilers eso se va repitiendo Kioto tiene una trascendencia que es muy cultural de hecho como le decía alguien en mi escrito Tokio es importantísimo para Japón es desarrollo humano es tecnología pero donde encontramos el Japón de las geichas el Japón de los grandes templos donde esa cultura tradicional viva la encontramos la encontramos en Tokio obviamente pero la esencia en otra ciudad y en que ciudad muchas gracias a todos los presentes quiero tomarme de algunas palabras que dijo José que es justamente la dificultad de poder estudiar Japón y Asia en general en las universidades aquí en Chile no puedo hablar con precisión de lo que ocurre en otras universidades de Latinoamérica pero aquí en Chile es tremendamente difícil aquí en Japonistas José, Pablo y yo tuvimos el conflicto de querer abordar formalmente académicamente Japón sin realmente poder por una parte porque no no concuerda con la línea de la institución académica y por otra porque efectivamente hay muy poca bibliografía japonesa hay muy poca bibliografía que realmente respalde lo que más hoy en día hay y seguramente muchos lo saben es precisamente la literatura que es una literatura también moderna contemporánea entonces es difícil es difícil sobre todo para una generación que creció con la cultura pop japonesa que ha crecido que crece y que nacen hoy en día con restaurantes de sushi o de ramen o de eventos de anime de eventos de cultura pop japonesa entonces es difícil ¿qué es esto? ¿qué realmente es Japón? ¿por qué estas generaciones miran a este Japón? ¿y es realmente Japón ese Japón que la gente realmente está mirando? creemos que no hay un conocimiento real de lo que verdaderamente es Japón y nosotros en japonistas tenemos la intención de complementar con lo que sabemos e ir un poquito más allá y llegar realmente al fondo de ese asunto tratar de difundir eso en Chile tratar de hacer que Chile y que todos los que se animen a conocer entiendan que Japón no es un país de ensueño que tampoco es el país que a lo mejor fue en un momento pero que sigue existiendo y que guarda una historia tremendamente profunda y que es compleja de comprender en estos tiempos que realmente estamos luchando por una identidad creemos que también es importante conocer Japón porque las nuevas generaciones buscan Japón entonces ¿qué es Japón? ¿qué es realmente lo que podemos tomar de Japón? eso es lo que queremos hacer como japonistas Chile eso es lo que busca hacer este libro dar un acercamiento a lo que realmente es Japón y queremos poder hacerlo queremos haber dado un paso en eso y realmente queremos seguir haciéndolo porque queda un camino tremendamente largo quisiera terminar agradeciendo profundamente a todos a Marcela por leer el libro por presentarnos por acompañarnos esperamos poder seguir este contacto porque Marcela es una fuente es una bibliografía humana de Japón prácticamente le agradezco a cada uno de los japonistas incluso a los que no están presentes y conforme japonistas que nos ayuden en toda la discusión agradezco particularmente a la librería del GAM que siempre nos ha abierto con los fuertes nos hayan ayudado tremendamente a poder difundir y nada los despedimos y los invitamos a que nos acompañen al stand 100 de ediciones 0 en Plaza de la Imagen vamos a estar vendiendo libros y firmándolos aquí todos los autores para quien esté interesado muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.